Buenas, el viernes 13 salió el capítulo 6 de So So No Frieren, un capítulo gracioso y la química de Stark con Fern es chistosa. Primero vimos que Fern fue a hablar con Stark diciéndole que si quiere pelear con el dragón y Stark dice que si tiene miedo pero la gente del pueblo lo consideró un héroe así que si el dragón atacara otra vez, él si lo defendería. También dice que su cicatriz no la hizo un dragón sino su maestro, después Fern le da motivación diciéndole que si es un cobarde pero sus intenciones de proteger el pueblo son buenas y que debe tener fuerza de voluntad. Así que Fern regresa a la posada pero aún con dudas sobre Stark, al día siguiente ya iban contra el dragón y el plan era que Stark distraería al dragón 30 segundos y luego So So se encargaría del dragón. Pero en su pelea Stark mata al dragón sin darse cuenta porque es muy fuerte así que se ve un recuerdo donde se dice que el enano le pegó a Stark porque era demasiado fuerte que hasta le deba miedo. Luego feliz, So So tomó el hechizo para ver debajo de la ropa y después el pueblo los felicitó por matar al dragón y ahora sí Stark deja el pueblo para unirse al grupo de So So So. En el camino Fern usa el hechizo para ver debajo de la ropa y criticó el miembro de Stark diciendo que era muy pequeño y Stark dijo que no era tanto. Después llegan a otra ciudad donde no les dejaban ir a las tierras del norte porque las puertas estaban cerradas así que So So propone esperar a que se abra una temporada. Solo que Fern sabía que una temporada para ella eran dos años así que Fern se puso nerviosa mientras Stark aprovechó para invitar a Fern a comer pero ella lo miró feo. Así que Stark se va a comer solo un helado que recordaba que de niño se veía más grande pero llega Fern y le dice a Stark que le ayude a encontrar una forma de cruzar la puerta pero era inútil así que en el techo hablaban de por qué estaba ayudando y Stark dice que él quiere tener una aventura para contarle al enano. Pero en la cara de Fern puede que diga que ya le cae mejor Stark. Luego en el pueblo ven a So 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 escondiéndose pero no era por algo malo sino que sabían que era So 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 por su historia así que la dejaron que se fuera y le abrieron la puerta. Pero So 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 no quería irse incluso la escena de su cara es muy graciosa. Pero al final se van de la ciudad con honores y flores y ese acaba el capítulo. El próximo sale hoy viernes 20 de octubre solo que el video lo hice ayer. Así que adiós.